Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la review de Firecraft de FireMods Este servidor es un servidor premium para la versión 1.15.1 Que es la misma versión donde nosotros tenemos el server para youtubers Que es como Minecraft pero con plugins Con un plugin bastante interesante que te da crafteos nuevos como jetpacks Y unos crafteos básicos que hay por aquí que se los quería mostrar antes de comenzar a jugar Porque resulta que aquí hay como una infección zombie En la cual te puedes hacer una jeringa Una vacuna para la infección zombie que es la jeringa más un frasco con agua Palos, así los palos para hacerte una férula para si tienes la pierna rota Por si te rompen la pierna los mobs Parece ser lana y papel para obtener un vendaje por si está sangrando Lo cual está súper bien, ¿saben? Y aquí tienen capturas para mobs Que son como chetadas como porcentajes de pokebolas En este caso con hierro y un huevo Puedes capturar un mob agresivo o no agresivo Con una probabilidad de un 25%, un 60% y un 100% con esmeraldas El... No es un modpack, es un servidor el cual está bastante interesante Por lo que he estado viendo Pero no sé cómo... Barra... Survival Creo que tendría que ser survival Pero parece que no Help... No Recuerda que puedes construir estructuras para matar usuarios Algo así como un sistema de protección Para... Bueno El tema Vamos a ver cómo nos teletransportamos Porque no creo que este sea el lugar inicial Ayuda general Para obtener ingresos debe matar mobs Y cumplir misiones de cacería Usa el comando Chimemens Obtener dinero Votando por el servidor Etcétera, etcétera Quiero saber cómo salir Porque si esto es el mundo de por sí Es bastante interesante Las reglas... Creo que se puede hacer barra spawn Barra spawn Y se pueden respawnear las cosas Vale, sí Es el barra spawn Que todos conocemos Así que... Bastante bien Voy a salir por aquí Vamos a ver si como tal El mundo empieza aquí Eh... Pero ya les digo Está bastante bien Eh... Voy... Tendría que ponerles Eh... Un... Un... Vale Vamos a ver si hay un survival No creo que es todo A partir de aquí Sí, vale Vamos a hacer un mini capítulo Les dejo la IP del servidor Y una página para que hagan donaciones Se suscriban Y compartan Eh... Bueno Eh... Barra Eh... Tp... No Barra... Eh... A ver Espera Si me contesta la gente Estuve viendo las reglas del servidor Del servidor La verdad está bastante bien Pon RTP Ahí está Ahí hay que observar este transportador De 5 4 3 2 1 Vale RTP Me tengo que quedar tiento 5 4 3 Bueno Ahí está Eh... Fui transportado En la dirección Random Bueno Está súper bien Y hay una infección Zombie Bueno Pues Este es el LOL Ah Que hay cosas Customizadas Y hay Danchons Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues Si quieren ir Si no Sus computadoras No son capaces De instalar mods O no han jugado nunca Con mods Esto es Esto es como un minecraft Con mods Pero sin mods Eh... Solo con plugins Así que no les va a pesar Van a poder correrlo Bastante bien Y está bastante Bastante Chetado Por así decirlo Ahí hay una cabeza De algo Bueno Antes de que me maten Eh... Me voy yendo Así que Después voy a venir A jugar este servidor Un rato Nada Espero que os haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau